Dime si llegue a tiempo pa' la rumba Pues traigo aquí un cantar para el vender Y también traigo un saco de alegría Pa' que se inspire todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clave de impal con la tumbadora Que tengo ganas de cantar y echar un pie Tan solo pido que cuando yo cante bailen Y que bailen todos con la punta al pie Baile con la punta al pie Baile con la punta al pie Ay tu cantarás tu bailarás y bailar con la punta al pie Baile con la punta al pie Y este ritmo causa risa te lo cantaré Baile con la punta del pie Baile con la punta del pie Ay, baby, dile a Celia María Que baile con la punta del pie Baile con la punta del pie Ay, baila con el cacañale Baila con la punta del pie Baila, baila, baila rico Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Azúcar, azúcar, otra vez Oye, patente, llegate a tiempo Porque la ruta está encendiendo un lado Baila con la punta del pie Baila, 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 baila Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Baila, 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 sabroso negro Baila, 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 sabroso negro Baila, 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 Y baila con el caqueñero otra vez Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie La punta, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta del pie Baila con la punta del pie Baila con la punta del pie ¡Wow!